La bonitilla se olvidaba de ti Ya no se hacía su risontera Nunca pensaste que ibas a grabar así Dentro de la carretera De muy pequeño debes a curar Con las cuchillas y perillas Es un momento para regresar Porque entiendan las rodillas Eres un psicópata ¡Esa es tu vocación! De todas tus venas se llena el corazón Desvirirás con tu nombre de sangre En la pared de un botel ¡Eh, eh, eh! Me aguanto para besarte Y volverás a hacer adelante Mi sombra en árbol de mí ¡De todas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Te llaman a suriano ¡Esa es tu vocación! ¡Eh, eh, eh! No huyas con tu nuevo Cuando está caer en el sol Ya estirirás con tu profesante En la pared de un botel ¡Eh, eh, eh! Me vuelto para besarte ¡Eso es tu viejo! Si volverás a hacer adelante ¡Aplausos! ¡Bien sobre todo! Dejarás! ¡Ya lo lees a mi nombre! No, 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 no. Hola. ¿Cómo estás? No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!